Papá Verde, Guarocondina Todito cubierto de pasto verde Papá Verde, Guarocondina Todito cubierto de pasto verde ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? El lindo bolso del papel ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? El lindo bolso del papel ¡Ahora! ¡Aquí por la pampa de esta chulita! ¡Arriba nuestra tierra pesqueña! ¡Siempre con los chancas! Si tú supieras mi dolor Correspondirás a mi amor Si tú supieras mi dolor Correspondirás a mi amor Porque bien sabes que sin ti La vida es cara para mí Porque bien sabes que sin ti La vida es cara para mí A lo lejos se divisa A lo lejos se divisa El sacerdote majestuoso Cual el alma del anterior El sacerdote majestuoso Cual el alma del anterior